es noticia jesús mendoza consejero de la universidad central de venezuela destacó como a poco tiempo de iniciar las clases presenciales aún no existe un plan claro de vacunación se acerca el reinicio de actividades académicas después de casi dos años cuando se dio la suspensión de actividades presenciales por la pandemia y aún nos ha dado un plan de vacunación para toda la comunidad universitaria según los números que tiene la representación estudiantil de un alrededor del 30 al 35 por ciento de la comunidad universitaria es la que está vacunada el resto no ha sido vacunada tomando en cuenta que la edad promedio de nuestros profesores universitarios es de 50 a 60 años es decir una población vulnerable se han dado diversas reuniones y solicitudes por parte del estado venezolano para realizar dicha jornada y plan de vacunación los estudiantes hemos puesto la orden en la universidad central de venezuela como seis puntos de vacunación masivo y nosotros como estudiantes como recurso humano para realizar este punto de vacunación es indispensable que se realice una vacunación para todos los estudiantes profesores personal obrero y personal administrativo para comenzar de manera segura las actividades académicas también es indispensable que se dé una inyección de recursos de una partida presupuestaria para los elementos de bioseguridad mendoza puntualizó cómo es importante que existan inversiones claras dentro de esta casa de estudio debido al estado de abandono que sufre la universidad es noticia